Las 10 del 1410, sábado, 12 del día, por Bandolera 1410, al puro tiro. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a las 10 del 1410. Les doy la más cordial bienvenida, soy Toño Gómez El Maza y de esta manera arrancamos con este gran conteo, el conteo más pidedigno de la radio. Posición 10, eres Julián Álvarez, se llama, te lo estoy afirmando, por supuesto, bajando dos posiciones. La semana anterior estaba en la 8, hoy se encuentra en la 10. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Bandolera 1410. ¡Bienvenidos! Vámonos a la posición número 9, novena posición, ellos son la banda MS, se llama Mejor Me Alejo, quienes bajan una posición. La semana anterior estaban en la 8, hoy se encuentran en la novena posición y están a nada de salir. Así que, si a ustedes les gusta esta canción, bueno, pues voten a través de bandolera1410.com. Posición 9, en las 10 del 1410. Vámonos a la posición número 8, él es Cristian Nodal, se llama No te contaron mal. Por supuesto, a través de las 10 del 1410, baja dos posiciones. Estaba en la posición 6, la semana anterior, Cristian Nodal, No te contaron mal. En las 10 del 1410, recuerden, seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Bandolera 1410. Y de esta manera, llegamos a la séptima posición. Él es Virlán García, se llama Quiero Reintentarlo. Y la semana anterior estaba en la posición 10, entrando a este conteo y poco a poco va a ir subiéndose, los aseguro. Es la posición 7, pero antes, recuerden seguir votando www.bandolera1410.com. Ahí ustedes hacen este gran conteo. Posición 7, Quiero Reintentarlo, Virlán García. 7. Necesito estar contigo, mi amor, y llenar de besos en cada rincón. Estamos absolutamente nada de llegar a la mitad de este gran conteo, pero antes vamos a conocer la posición 6. Ellos son la Tracalosa de Monterrey, se llama Si Ya No Me Quieres, que con este es su más reciente sencillo. Bueno, pues siguen allá en los cuernos de la luna, probando las mieles del éxito. Posición 6, en las 10 del 1410. Y bueno, llegamos a la mitad de ese gran conteo de la lista más fidedigna de la radio, por supuesto a través de Bandolera 1410. Es la posición número 5, ellos son la arrolladora Van de Limón de René Camacho con No he logrado aprender su más reciente material, que está increíble. Si te gusta, bueno, pues pídelo a través de bandolera1410.com. Recuerda también seguirnos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram, estamos como bandolera1410. Ahí dale like, dale seguir, para que estés pendiente de todo lo que hacemos. Posición 5, la arrolladora Van de Limón de René Camacho. 5 Y vámonos a la posición número 4. Él, la semana anterior, tuvo la medalla de bronce. Estuvo en la posición número 3. Hoy se encuentra en la 4. Él es Jorge Medina. Se llama Espero Que Tú. Por supuesto, a través de las 10 del 1410. Estén pendientes porque la número 1 les va a sorprender bastante. Jorge Medina, posición 4 en las 10 del 1410. Yo soy Toño Gómez del Maza. Ustedes no se muevan. 4 Espero Que Tú Me Añores Por Las Noches Y que Allanto Abierto Sufras Por Mis Besos Y llegamos a las 3 primeras posiciones de las 10 del 1410. Ellos son la banda El Recodo y David Luis Vale. Se llama Gracias Por Tu Amor. En esto que son las 10 del 1410. Recuerden seguir votando. www.bandolera1410.com Ustedes hacen este conteo. Recuérdenlo ustedes. Eligen cuál sube, cuál baja, cuál se queda, cuál sale. A través de bandolera1410.com Continuamos con más. A través de las 10 del 1410. 3 Y de esta manera llegamos a la medalla de plata. En segundo lugar es para los recoditos. Así que, bueno, pues estén pendientes a través de bandolera1410. Síganos en las redes sociales. Ellos bajan una posición después de haber estado 3 semanas consecutivas. En el primer lugar, hoy se encuentran en la medalla de plata. Son los recoditos en las 10 del 1410. Y de esta manera llegamos al primer lugar de las 10 del 1410. Son la adictiva con esto que se llama Con Todo Incluido que por primera semana están en el primer lugar de las 10 del 1410. Continuamos con más. ¡Felicidades! 1 Primer Lugar Y bueno, de esta manera llegamos al final de este gran conteo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que están viendo este gran video. Muchas gracias, por supuesto. También a nombre de mi querido Aarón Salinas y mi querida Fer Frías. Les damos las gracias allá en la producción. A nombre de Juan Carlos Vital, gerente y director de Bandolera1410. Y a nombre de tu servidor, el Maza, les damos las gracias. Cuídense mucho, que tengan excelente, excelente semanita. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Bandolera1410. ¡Los esperamos! ¡Hasta luego! Las 10 del 1410. Sábado, 12 del día. Por Bandolera1410. ¡Al puro tiro!